Acá están mis fieros, 8 días de nacido, acabamos de hacer el corte de cola, como ven, como si nada, acabando de hacer el corte de cola, 8 días de nacido. Y además, allá. 8 días de nacido, nacieron el 23 de agosto de 2022, y hoy es 31 de agosto de 2022. Y acá vamos a hacer el corte de cola, y vean, como si nada tuviera. Al corte de cola le hacemos puntos, para que puedan cicatrizar más rápido y mejor. Al corte de cola le hacemos puntos, para que puedan cicatrizar más rápido y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!